de New Jersey está destrozada tras la muerte de su hija que viajó a República Dominicana para una liposucción y jamás regresó. Ella culpa al cirujano de su muerte y asegura que no solo le practicó varias cirugías a su hija, sino que cuando ella agonizaba, básicamente la abandonó a su suerte. Luis Gerardo Núñez de nuestra estación local Telemundo 47 tiene la denuncia. Ella abrió un poquitico los ojos. La última vez que vio su mirada, la peor de las tragedias. Ver a su hija morir cara a cara, tomada de su mano y quejándose de dolor. Muy fuerte, gritaba y gritaba, ayúdame, ayúdame mami, sácame mami, ayúdame. Emi Duberghe, el pasado 17 de octubre, quiso usar sus vacaciones y viajar a República Dominicana para practicarse una cirugía estética. Su familia dijo conoció a través de las redes sociales a este doctor. Debería haber hecho su procedimiento mejor, atender mi niña más pronto. Y es que Emi dijo su mamá entró al quirófano por una liposupción y le practicaron más cirugías. Sobrevivió la operación, pero a los días algo interrumpió la recuperación. Presentó un dolor de cabeza que nunca se le quitó. La entregó así, no me recomendó un noruego, no me dijo nada, simplemente me dijo llévatela. Dicen familiares que por más que llamaron al doctor, incluso su propia enfermera, la única recomendación fue... Cuando llegué a la casa a daré un poquito de Coca-Cola, que hay esta falta de cafeína, me dijo. Emi, residente de Kearney, Nueva Jersey, madre de una niña de 6 añitos y dos criaturas de 11 y 13, perdió la vida en su natal quisqueya. Yo lo culpo a él, porque si él hubiese respondido a tiempo. Por más que Telemundo 47 ha tratado de contactar a la oficina del doctor desde hace días, nadie ha contestado nuestro llamado. Algo que da mucho que pensar y por supuesto sabemos que lo importante es, antes de someterse a una cirugía como esa, pues asegurarse de que este médico tenga una buena reputación, que no hayan quejas en su contra y mucho menos demandas. Pero llega un momento que ya esto ya se salió de las manos, porque el hecho de que yo no quiera hablar de mi hijo no es por protegerme yo, sino por...